tú estás claro 37 que tú antes de tú salir a la calle ya el crack el taba me entiende ya antes antes de tu pegarte ya crack el rd era lo que es una marca me entiende para que tenga una idea yo mi flow es mío natural yo no tengo que estar de que disqueúdico pareciendo mi agente nada de eso el crack el es el original me entiende esto es una baila para ti apio tiene que estar de estar enamorando mujeres casadas apio tiene que dejar de enamorar mujeres casadas que te vi el otro día tú sabes y te llevo de todo me entiende pero tiene que dejarte de eso está enamorando mujeres casadas rompe yo como te digo ellos hay par de gente que tienen talento como te digo pero veo mucha gente que lo que están bloqueando en verdad el movimiento yo mismo yo mismo en verdad a mí lo que me da vergüenza cuando dice mierda ese de verdad gracia ese de no porque yo lo pago mucho loquito el barro mire pongase a trabajar su música y deje de estar chismeando que usted no está en condición de estar chismeando uno loquito ahí dije que cómo está en condición de estar chismeando no está en condición o compay pero tú lo ve que como que viste y tú me mira yo esto una entrevista y de todo mira como que yo vengo representado bienvenidos a falta una tv show jaja hoy tenemos un invitado muy especial el claque rd no bulto tigre y pariguayo los demás que se orillen jajaja el crack el crack oriondo de aquí oiga que lo que craque cuente a la gente cuando ve que usted se apasiona por por el medio artístico por la vuelta de la música cuando inicia usted el medio artístico que lo que bueno yo en verdad en verdad creo que el rd todo el tiempo es un chamaquito que le ha gustado la música me entiende lo que pasa que estamos un poco frisados pero le vamos a dar saco de música a la gente en verdad yo tengo pilas de música para la gente mía lo que pasa que estamos tú sabes estamos un poco aguantados porque estoy trabajando lo que es mi vaina de mi ropa tú sabes tú sabes yo es el que yo estoy hablando con mi vaina de mi ropa y de todo el chamaquito un empresario de todo que usted es oriundo de aquí de la comunidad o usted ha llegado aquí cuéntale a la gente de donde es usted o creo que el rd que me conoce sabe yo soy así creado de aquí del bloque de la cuchilla siri me entiende lo que pasa que en verdad en verdad uno tú sabes uno coge para la capital y hace un tiempo después uno frena de nuevo aquí pero uno lo que nació y creaba aquí de todo entiende ok cracker yo quiero saber la música que usted tiene que yo le escuché una vaina psicópata en verdad pero el público quiere saber qué pasó que usted ha paralizado eso y usted no lo ha soltado qué es lo que ha pasado ahí no yo en verdad en verdad yo tengo saco de música yo tengo más de 15 temas por ejemplo lo que pasa es que como te digo estoy esperando el tiempo perfecto para tirarlo para la calle me entiende pero yo tengo saco de música yo tengo dembow tengo rajas tengo otra yo tengo de todo en verdad usted jamón que soy pro yo completo no bulto pero cántale un ching ahí de la música que usted tiene del dembow que le dio nota kick up y esa gente yo quiero que usted le cante un ching a la gente de ese dembow que ese dembow en verdad a mí me gustó en lo personal yo quiero que usted le cante un ching a la gente para que la gente va que lo que con el crack como te digo en verdad ese dembow yo tengo saco de gente que fundieron con él al incluso que me lo querían hacer un ritmo y de todo sin da sin orden mía ni nada me entiende pero yo lo que lo vi de todo el ritmo que hicieron pero que junto yo entró de tú sabes tú sabes yo el que tú mismo viste que yo lo que pusieron su huevo en verdad se me querían montar de embob y de todo porque yo te dije tú sabes yo quieren cómo hacerlo tú sabes cómo hacerlo a la forma de y yo dije no la vaina se va así 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 hicieron sus ritmos de disparate por ahí pero yo te guardo un preview para que tú veas que la gente mía lo lo que aquí te le lleguen tú sabes lo que es al flow de la vuelta oye como que dice hoy que la calle para los tigueres cero pariguayo la calle para los tigueres cero pariguayo la calle para los tigueres cero pariguayo me tiro para los bloques dice que frenó el chicario el chicario para tigueres 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 cero pariguayo para tigueres tigueres oye que la calle para los tigueres cero pariguayo me tiro para los bloques dicen que frenó el sicario suéltame con esa cotorra de que patrón que esos códigos lo usan en la calle los lambombom oye por guardia mate por eso fue que te saque los pies a los goos como toda la careta cnv por guardia mate por eso fue que te saque los pies tú estás loco eso está durísimo eso está por ahí en verdad lo que pasa es estamos esperando el tiempo perfecto para darle para la calle pero tú estás claro yo el que ese tema tengo pila gente fundido con él el crack a la pony no es de boca es para que ustedes vean que el menor fluye y tiene su talento apóyeme al menor la apoyenmelo suscríbanse al canal del crack rd el tipo viene con pila de vaina dura con pila vaina psicópata crea que con qué artista del movimiento urbano le gustaría hacer una colaboración dura usted bueno en verdad en verdad yo como te digo incluso yo ha estado hablando con los siete calles con todos esos menores tengo par de chamaquitos en verdad yo tengo pila vaina con par de chamaquitos lo que pasa que estamos esperando tú sabes el tiempo perfecto para darle para la calle pero yo tengo pila vaina con el mismo siete calles está claro que sabe que lo que es y se ve el pupilo todos esos tigres ellos saben que yo tengo pila vaina con ellos en verdad lo que pasa que estamos tú sabes porque como te dije tú sabes que tengo mi negocio a ver en la ropa y estoy esperando el tiempo perfecto para darle para la calle a esos discos con ellos ya empresario joven el crack el no busco no te deciden cualquier cosa frenen donde el crack el crack se la pone el crack anda haciendo su diligencia creo que lo que nota es detenido no se va a detener esa es la vuelta en verdad la vuelta esa de no detenerse nunca eres para allá ya ustedes saben el crack del género de aquí local yo veo que tan en tiradera tú no ha querido nadie me dice con el crack o es miedo que le tienen el crack no en verlo en verdad esos menores tanto en verdad me entiendes yo nunca me voy me ha visto de que en vuelto lo que en vaina de que tiranera de que tira de tiradía de que hubo vaina así pero yo en verde somero de tanto tú sabes yo a mí no nunca me han faltado el respeto tú sabes hasta que un día uno se me aló que yo estoy yo le rapó para atrás porque tú sabes que uno no anda en esa de que uno manda audica aplicándose con gente si ellos se pasaron tú sabes que se va a ser no tengo una idea plomo de una vez para todo el mundo no gusta el crack de la prenda y la pone a donde sea no gusta ni wiri wiri creo que yo quiero saber del 1 al 10 de me no vamos a poner la mamá bajita del 1 al 5 del rado americano para usted cuáles son los maduros del 1 al 5 de los raperos los maduros bueno como te digo en verdad en verdad ahí está el mismo lápiz consciente que porque hace música sabe que el lápiz es uno de los ponentes me entiende de lo que le abrió la puerta lo que la música urbana tú el que en verdad está haciendo música por lápiz consciente porque todo el mundo está claro que lápiz consciente es como como te digo lees la pared de género lo que tú sabes es verdad lo que te digo y que le dieron un soberano al lápiz felicidades para el lápiz el gran soberano saludaron al lápiz muy merecidos por ciento creo que yo veo como que tiene un parecido no sé si soy yo que me miente el público sino así pues tiene como un parecido como a 37 30 como el tamañito y como el flow la vaina que lo que usted le acopió el flow a 37 o usted ha sido así todo el tiempo natural es el flow suyo usted no tiene inspiración de ahí incluso como te digo de la mano a 37 en verdad en verdad me han dicho y la de gente que yo lo que me parezco de que hay omel el melo eso a 37 pero todo el mundo sabe porque me conoce sabe que creo que ha traído su flow yo no ando de que diga 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 copiando le diga gente tú está claro 37 que tú antes de tú salir a la calle ya el crack el taba me entiende ya antes antes de tú pegarte ya crack el rd era lo que una marca me entiende para que tenga una idea yo mi flow es mío natural yo no tengo que estar diga 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 pareciendo mi agente nada de eso el crack el es el original me entiende el crack el rd ya lo dijo todo él tiene su parecido a su gente pero no fue que él copió flow de nadie él es original así ese es su flow todo el tiempo ha sido su flow en realidad yo que el tiempo lo conoció así pero le hice la pregunta porque la gente también quieren saber que lo que es de dónde viene el flow crack que que tiene usted ahora futuro de la música que proyecto tiene que proyecto viene hable al público ahí porque queremos saber en verdad en verdad como te digo yo tengo un tema que va a salir esto de hit en verdad que grabé con eso hoy en verdad esto esto exclusivo esto nadie lo sabía esto es una primicia me entiende en verdad yo grabé un mano un palo ahí tú sabes con hanselacocotelo tú sabes quién es hanselacocotelo que le produce a yaicel y a yo mira todos esos tigres tú sabías ya estos tigres yo en verdad grabé una vaina con él me entiende no puedo darle no puedo darle un edad darle una primicia ahora me entiende porque algo que se está trabajando de la mano de efecto efecto mío si es un manejador mío tú sabes el manager mío tú sabes y estamos trabajando organizado en verdad entiende pues eso está bien crack ya usted esté organizado porque en verdad en verdad la música es algo muy difícil hay gente que entiende que la música es fácil pero la música no es fácil la música es muy difícil loco la música es algo muy difícil y si usted es un ejemplo se organiza mucho mejor y veo que está organizado él se está riendo mi gente no por lo que yo estoy hablando sino que acaba de entrar un mariposa ese escúseme por las palabras oye creo que es un saludo muy especial para un hermano mío personal tú sabes que el que me conoce el que me conoce sabe que ese mío de verdura no bulto nunca de apio misaelito nega espérate espérate Joel que tú no me vas a poner en confiadía apio es mío y de todo pero apio está tú sabes apio oye apio apio mira oye 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 esto es una vaina para ti apio tiene que estar enamorando mujeres casadas que te vi el otro día tú sabes y esa mujer tiene su marido tú sabes que tú eres mío de todo apio y te llevo de todo me entiendes pero tiene que dejarte de eso de estar enamorando mujeres casadas rompe Joel yo no tengo que ver con la de esto lo que pasa fue que entró un mamás hija ya ni siquiera tocó la puerta pero no te vayas ya quédate ahí pero ya no te vayas y te vayas ya se fue el hombre se fue el hombre yo no sé por qué ya che no tocó la puerta ya tú sabes coño que maldita no la madre para yo la griega madre con una vez no diablo crea que esa pelea como te vio esa pelea yo veo de género como que está muy loco en verdad porque la vaina de la guerra lirical se están yendo mío a lo personal y yo no quiero una tragedia en el medio en el medio urbano en verdad no usted se ríe yo no quiero una tragedia ni aquí ni aquí ni allá como te ves en verdad como te digo ellos hay par de gente que tienen talento como te digo pero veo mucha gente que lo que están bloqueando en verdad el movimiento yo mismo yo mismo en verdad a mí lo que me da vergüenza cuando dice mierda ese de Vierta Gracia ese de no porque yo lo quedo mucho loquito hermano mire póngase a trabajar su música y deje de estar chismeando que usted no está en condición de estar chismeando no está en condición o compay pero tú lo ves que como que viste y tú no ves mira yo es una entrevista y de todo mira como que yo vengo representado como que yo en español no hay condición tú sabes esos tigres lo que viví que bloquean tú no nos lo has visto en flow de brilladera nada de eso en flow siempre chacletí que vayan bloqueando mucho hermano póngase a trabajar su imagen primero antes de usted ser altita entiende cómo se dice usted va siempre digo en frente ellos de que yo no hay nadie a Dios conmigo de todo, pero era real lo que yo lo estoy montando. Tienen que ir a usted mismo a comprar eso. Claro, a mí mismo que yo... Crisis Tiger Records. En verdad, en verdad, tú sabes, escúcheme mi gente, mi público, que me da risa, porque los que van mucho loquitos, en verdad, los que van, tú sabes, van a Yende Y criticando al otro. Y criticando al otro. Póngase a putes de mi hermano, póngase a hacer música, cintada, ¿me entiendes? Porque mira, Joel, en verdad, tú ves, Joel es un tigre a la que yo se la doy. Porque Joel hace su diligencia. Tú no ves cómo Joel está. Uh, tiene su barbería, su casa, la hizo. A esa gente así uno lo sigue. En vez de, tú no estás criticando, uno se la da. Tú ves Joel a ti, yo te la doy. Aunque muchos te critiquen, dicen, no, Joel, tú sabes, que tú es una mujer que lo controla, que le hagas a ese hermano. Hasta a mí me dio un picotazo. Oye, que a mí me controla esto. Oye, que lo que... Claro, no, en verdad, en verdad, hay pila de gente. Hay pila de gente en verdad. Por ejemplo, mira, yo soy una gente que me paso de humilde. A mí no me gusta de que usar la rocancia con nadie. Pero hay gente que no tienen condición. Tienen que usar la humildad. ¿Por qué? Como yo, en ejemplo, sin condición voy a hablar de una gente. Para tú hablar de una gente, tú tienes que tener condición. De verdad. Aparte de eso, déjale eso a las mujeres. Y que mira fulano esto, mira fulano lo otro. Mira personal, en verdad. ¿Entiendes? En verdad, en verdad, mi hermano, si usted se está tirando con una persona, hable de esa persona. Usted dice que metiendo vamos a poner lo que es su mujer, dice que en eso. Háblele a esa persona. Usted tiene que estar mencionándole a la mujer de gente. Tírele a él. Porque usted, como no reúne condición, quiere entonces darle a esa persona por ese lado. Pero, mi hermano, póngase para lo suyo. Deje de estar criticando. ¿Le llega? Mi gente, oye lo que hay. Crackle RD, yo soy un chamaquito, en verdad. ¿Cómo te digo? Yo lo que tengo son 20 años, en verdad. Y yo, gracias a papá Dios, tú sabes, tengo mi solar ahí. ¿Cómo te digo? Tú sabes, uno no afronta con eso, pero eso es un, ¿cómo te digo? Es un principio de un chamaquito joven, loco, con 20 años. Tiene su solar, tiene su motor, tú sabes, su Suzuki nuevo, que está nuevo, en verdad. Tiene su negocio, vende su ropa y su vaina y se la busca y siempre anda limpio. ¿Me entiendes? Ahora mismo, mira, para que ustedes vean que me, ¿qué chamaquito? Usted lo vende y que di que uuuh. ¿Me entiendes? Yo siempre ando así, para que tenga una idea, yo no ando en esa, di que di que que uuuh. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo quiero dar a ustedes a entender, mi gente, para que ustedes la sientan, eh, para que. El crack, el crack, el crack es un filero, el crack. Entonces, hay una base de tigre que tú lo oyes y dice que no, porque yo soy que si yo qué, que yo soy que si yo cuánto, no, que yo soy el mejor. Espera que la gente te lo diga. Claro. Déjale eso al público. si yo me llevo de eso, ¿me entiendes? Yo tengo pila de tigre y uuuh, y gente dura y de toda, altita que me la dan. No, pero mira, yo me he topetado con pila de tigre, con hasta con el mismo roche, y tú me dices, mira, el chamaquito, uuuh, un chamaquito de gente de mi ventura bacán. Y yo no me llevo de eso, digo, que me voy a crecer, ¿cómo anda así? Dica, andado, di que abierto, di que opa, como que si yo, di que uuuh, no, yo lo que me entiende, me guío, gracias, mi hermano, bendiciones para ti. Pero no andan en esa, di que di que como ustedes, que ustedes, hombre, hasta un altita que le diga, mira, el chamaquito la tiene, y ustedes andan di que uuuh, entiendo con eso, y uno no andan en eso. Dile yo, a ver, titerito, que uno lo humilde todo el tiempo, ¿me entiendes? Humildad, humildad, humildad menor, con papá Dios la volanta, dime quien me detiene. Crack, para finalizar esta entrevista, suscríbanse al canal, denle like a la campanita, al cracker. Suscríbanse al canal mío, en verdad, Crackler RD, yo tengo mi canal y de todo, y denle, me pueden, me pueden seguir en todas mis redes sociales, lo que es, va a ir a Instagram, Instagram, ¿me entiendes? Facebook, lo que es, Facebook, ¿me entiendes? Y de todo, activo con todo, y denle, suscríbanse a mi canal, de YouTube, Crackler RD, de la vuelta, no bulto. Crack, para finalizar, ya, denmelo un consejo a esa gente, a esos nuevos talentos, que están empezando la música, denmelo un consejo ahí, a la juventud, que veo que la juventud, ahora mismo, se nos está yendo de la mano, con los motores y la vuelta, denmelo un consejo a la gente ahí, Crackler. Crackler, en verdad, atención juventud, en verdad, usted, ¿cómo se, cómo le digo? Póngase por usted, ¿me entiendes? criticando y hablando del otro, ese tiempo, que usted es de perdicia, de estar criticando al otro, úselo para usted, y póngase por usted, ¿me entiendes? Y no hay que darle mucha luz, que llegan caro a los recibo, yo era el titerito, no voy. Ya tú sabes, falta una TV show de la vuelta, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita, que falta una en la vuelta, Crackler RD, Crackler RD, denle a seguir a Crackler ahí, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, tú sabes, ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.